Bueno, pues nos encontramos en Vitibudino con Adolfo Vicente, enfermo de Lela, desde hace 5 años ya, ¿no? Sí, a casi 5. Hace un año, con motivo también de la celebración del Día Mundial de Lela, hicimos una entrevista sobre cómo te va y precisamente eso. ¿Qué tal estás? Pues ahora mismo estoy como un niño con juguete nuevo. Nunca mejor he dicho porque tengo un juguete para ayudarme. Acabo de recibir un lector ocular que me ha costado, Dios y ayuda, lucharlo y conseguirlo. O sea que, bueno, en ese sentido estoy fenomenal. ¿Por qué es tan difícil que a los enfermos de Lela se les reconozca, por ejemplo, este tipo de discapacidad con respecto a otras personas que sufren otro tipo de enfermedades similares? Incluso, bueno, no voy a decir que interior, ¿no? Pero ¿por qué se da esa discriminación negativa? Pues no te voy a decir que no se le reconozca. Sí se le reconoce, pero no se le da. O sea, reconoce. Peor todavía, ¿no? Sí, sí. Reconocer se reconoce y precisamente lo que intentamos con estas entrevistas es dar visibilidad y que se reconozca aún más. Que se tenga en cuenta y que se valore y que se ayuden, en definitiva. Bueno, pues para quienes puedan tener la sospecha de que puedan empezar con la enfermedad, ¿todos los enfermos de Lela tienen los mismos síntomas? No, desgraciadamente no. Y es uno de los hábitats que tienen los investigadores para poder llegar a un patrón común. O sea, no, no, no. Yo en mi caso, por ejemplo, es una Lela espinal. Empezó en un pie, pero hay gente que le empieza en la voz o le empieza en la deglución o en otro tipo. O sea, que no hay patrones casi, yo diría que ninguno. Igual. ¿Qué tratamiento tienes en este momento? Bueno, yo en este momento lo que tengo es un tratamiento que se hizo en un ensayo clínico de Valencia y la verdad es que me está funcionando bien. Estoy contento, estoy estable. Llevo prácticamente un año y algo, ya más o menos, pues ahí. Aunque esto no para, pero tampoco empeora demasiado. ¿Qué le dirías a esas personas que comienzan con la enfermedad en este momento? Pues lo primero que le diría es que acepten, cuando le dan el diagnóstico, que lo acepten. Porque cuanto más tarden en aceptarlo, más se machaca la persona. Y eso no es para una enfermedad, sino para cualquier otra dolencia. O sea, si cualquier noticia mala, cuanto más pronto la asimiles, más pronto te pones contra ella. O sea, lo que yo puedo decir, lo que se suele decir es coger el toro por los cuernos. O sea, que cuanto más pronto se haga eso, mejor. Claro, eso que hablas de aceptar la enfermedad en este tiempo, bueno, te has situado como un icono, como un símbolo de la lucha, pues eso, en contra de la ELA. O sea, ¿qué es lo más duro y qué es lo más gratificante que te ha pasado en este tiempo? ¿Duro? Ya me imagino, ¿no? A ver, duro en sí es todo. En este momento no es el momento más duro, tengo que decirlo. O sea, parece incongruente, pero es así. O sea, yo estuve muchísimo mejor físicamente antes, pero mentalmente estuve peor. Y ahora estoy más físicamente, más agotado, pero desde luego, psicológicamente, pues estoy mejor. Y me dices que luchamos en contra de la ELA. No, es que luchamos, casi fíjate, luchamos en contra de la administración muchas veces y en contra de los políticos, que es peor. Sí, bueno, te iba a preguntar por eso. ¿En qué situación se encuentra la investigación contra esta enfermedad? En este momento hay bastantes ensayos abiertos. En España, pues más de 20. Y fuera de España también, o sea, se está haciendo bastante. Después de la pandemia se ha retomado esto bastante fuerte. Que aparte del tema del tratamiento médico, también hay un tratamiento psicológico, incluso físico. Quiero decir que tú haces ejercicio. Sí, sí, claro, esto es como todo. A ver, si lo entrenas y te intentas hacer fuerte y lo consigues, al final pues sales beneficiado, sales reportado. Yo siempre digo que cuando me dijeron que tenía ELA, no sabía ni lo que era, prácticamente. Aunque bueno, ya tenía a mi hermana ahí con esclerosis múltiple. Pero el hacer frente a esos diagnósticos que te dicen que tu vida está acotada a tres años, pues creo que de ahí se sacan fuerzas. Porque no tiene que ser nadie que le ponga freno, ni que le ponga coto a la vida de otra persona. Entonces hay que ser fuerte y luchar contra eso. Y bueno, hoy va a ser el día mundial de la ELA. ¿Qué quieres decirle a los enfermos que sufren ELA, a las familias especialmente, a la sociedad en el conjunto, pero sobre todo a los que tienen en sus manos el poder de hacer algo más? A ver, a las familias lo primero que diría es que si no son, que se hagan de la asociación. La asociación es un vínculo que es, vamos, yo diría que inapelable. O sea, un enfermo de ELA sin la asociación, yo diría que es un enfermo derrotado, sin enfermo perdido. Ahora mismo en este momento la administración le está dando a la asociación, aparte de lo que ellos ya trabajan, que lo hacen fenomenal y se involucran mucho en ayudarnos, en prestación de material, etcétera, en terapias, en cosas de estas. Aparte de eso, la administración le está dando un poder a la asociación para, digamos, que para lo poquito que se va consiguiendo, que se canalice a través de la asociación. Por tanto, es una de las cosas que tiene que hacer cualquier enfermo. ¿Qué te ha dado a ti la asociación? Pues a mí me ha prestado, por ejemplo, la grúa, la silla del baño. Y aparte de eso, si alguna cosa, pues yo antes, pues a lo mejor en vez de preguntarle, la compraba, pero siempre te están diciendo, cuando tengas que comprar algo, avisa, porque hay un préstamo de material en Burgos que se ha prestado, digamos, mientras lo necesites. Comenzabas antes diciéndolo del lector óptico. Al final, ¿cómo ha sido posible? Porque yo sé que ha sido una lucha de meses. Pues sí, ha sido una lucha de seis meses y al final puedo decir que no es que haya ganado yo. Ha ganado el sentido común. Y la lucha incansable, porque la primera vez me lo denegaron, y sobre todo en el hospital, hice unos recursos en atención al paciente, y parece ser que eso se ha tenido en cuenta. Y a partir de ahí, pues bueno, todavía estamos, yo ya lo tengo, pero me parece un poco desagradable de que no se haga extensivo a todos los enfermos y a todos los compañeros. Que te preguntaba antes, ¿qué le dirías a esa gente, a esos políticos que tienen el poder de decidir un poquito más, de poner algo más de su parte? Pues a los políticos le diría una cosa, que despierten de, si es que están en un letargo, que la verdad es que a nivel nacional tenemos una ley y es la paralizada. Y a nivel de las Cortes de Castilla y León, Ciudadanos también presentó unas propuestas y no las han tenido en cuenta. Y hablo a nivel general, o sea, ni el que está en el poder lo acepta, ni los que están en la oposición lo insisten. Es decir, que para mí dejan mucho que desear. Tienen que tener un poquito más de empatía, vamos, bastante más empatía, con otros temas, igual que con este, pero sobre todo con las enfermedades. Bueno, pues algo que quieras decir para finalizar. Bueno, pues que nada, que aquí estamos otro año más y que tengo que dar las gracias a todos los medios de comunicación porque os acordáis de nosotros y gracias a vosotros pues a veces llegamos a sitios donde no nos atienden de otra manera. Así que de nada, lo dicho, muchas gracias a todos y que estemos para contarlo más veces. Pues eso, por muchos años. Gracias. Venga.